Buenas tardes compañeros, en esta ocasión les vamos a mostrar cómo poder armar un horario con diferentes materias con una extensión de Google Chrome. Entonces vamos a abrir Google Chrome y vamos a escribir SAES IPN Extensión. Le damos en la primera opción que sale de Google Chrome y nos va a mandar a la Chrome Web Store. Aquí es donde vamos a añadir esta extensión de SAES a nuestro Google Chrome. Entonces damos Añadir a Chrome, nos sale una ventana donde nos dice Añadir Extensión, le damos clic. Y como vemos en la parte de la derecha de nuestro Google Chrome, aparece nuestra extensión que hemos agregado. Y después procedemos a darle clic en la extensión. Cuando damos clic aparecen cuatro opciones, donde sale Superior, Media Superior, Planteles con RBO y Lenguas Extranjeras. Entonces le vamos a dar clic en Superior y nos van a aparecer las escuelas que están a nivel superior por parte del Politécnico. Entonces le vamos a dar clic en la S, la Escuela Superior de Economía. Y nos va a pedir que iniciemos sesión en nuestros SAES. Ya al iniciar sesión, nos va a aparecer nuestros SAES. Y lo que tenemos que hacer ahora es irnos a donde dice Horario de Clase. Le vamos a dar clic. Ya que estemos en Horarios de Clase, vamos a darle en el botón Visualizar Información. Y como podrán ver de este lado, aparecen los grupos, las asignaturas, los profesores y los horarios en los que están. Y del lado derecho de todo eso, aparecen unos recuadros. Estos recuadros aparecerán cuando tú actives o tengas la extensión del SAES en tu Google Chrome. Entonces, suponiendo que yo voy a elegir todas las del grupo 1-EM1. Voy a seleccionar las casillas. 4, 5, 6, 7. Ya que tengo seleccionado todo mi grupo del 1-EM1, voy a darle clic aquí en Ver Selección. Y me va a aparecer las materias que yo he seleccionado en la extensión de Google Chrome. Aquí tenemos tres botones, los cuales son Borrar Selección, Generar Horarios y Optativas. Si yo le doy Borrar Selección, me va a borrar todas las que seleccionamos ahorita. Vuelvo a seleccionar, le vuelvo a dar Ver Selección y ahora le doy clic en Generar Horarios. Aquí ya nos salió un resultado donde vemos nosotros lo que hemos generado. Y ya aparece nuestro horario que hemos seleccionado nosotros. Le damos en Regresar, Ver Selección. Y en Optativas, pues podemos ver las optativas que podemos escoger en nuestro Size. De igual manera, aquí en el lado derecho podemos solamente seleccionar para quitar alguna materia. Nos sale un recuadro que quiere confirmar que estamos seleccionando esa materia. Le damos a Aceptar y solamente nos quedarían las que queremos meter en este semestre. Esta es la herramienta de Google Chrome que podemos ocupar para armar nuestro horario en caso de que no alcancemos lugar en un grupo completo o necesitamos meter algunas materias en diferentes horarios. ¡Gracias!